CLAUSURA CUEPRIS MITIN DE MORENA El tabasqueño Marcelo Olán acarrea simpatizantes y los concentra en un lugar cerrado. En el afán de mostrar músculo ante sus adversarios del partido, el tabasqueño Marcelo Olán Mendoza, quien pretende ser candidato a la alcaldía de Reynosa por Morena y fiel a la mentalidad de la 4T, presumió en su página de Facebook haber puesto en riesgo a cientos de familias y niños, al convocarlos a la exposición de su proyecto político, a quienes incluso acarrió en más de 10 camiones de transporte público, a la que fue la Asamblea para la formación de los comités de defensa de la 4T. Ante el riesgo que implicaba la concentración de la gente en un lugar cerrado en donde algunos no portaban el cubrebocas y no se respetó la sana distancia y por ende se estaban violando las disposiciones sanitarias, la COEPRIS actuó en consecuencia y clausuró el evento, evitando con ello un contagio masivo de familias y niños. Concentran 136 policías cachirules, laboraban sin expedientes ni antecedentes personales, luego de exhaustivas peticiones hechas al gobierno municipal de Matamoros de sustentar el estatus jurídico laboral de 136 elementos que fungían hasta el momento como vigilantes municipales, sin que hubiera respuesta el servidor público al mando de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Matamoros, Francisco Javier Rojas Bárcenas. Remitió este jueves 26 de noviembre a ese personal al municipio, ya que se encontraban desempeñando sus funciones de manera irregular y sin cumplir los procesos de certificación y certeza jurídica para realizar servicios de seguridad a la ciudadanía.